Desde el momento en que mis ojos te miraron Claro que sigo casando ahí a mi buen amigo Te penetraste en mi pecho como una espina No he de negar que mis ojos te han llorado Por ser hermosa y por ser la mujer más tienda ¿Qué culpa tengo de quererte sin mi vida? Si no llegué aquí en mi mente estás presente Si me quisieras hasta lo imposible haría Ser felices hasta que venga la muerte Quiero decirte que tengo mucho despejo Quizás por eso tú tenías a quererme También te digo que en el mundo no hay perfecto Tengo esperanza de que un día llegues a amarme Si suena que todo está en la mano Claro que sí ¡Suscríbete al canal! Si tú pensaras en todo lo que te digo Comprenderías toditito lo que siento Si me quisieras en todo lo que te digo Si me quisieras tú serías feliz conmigo Fue que olvidarte solamente que estoy muerto Mira, elenita, yo te canto apasionado Para que sepas lo que mi pobre alma es cierto De tu belleza yo me siento enamorado De tu belleza yo me siento enamorado Yo ya te amo de tu imagen solamente Ya me despido de la flor de mil colores Así te digo porque eres la más bonita Adiós, 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 amor, de todos mis amores Ay, nos veremos otro día, mi venida Claro que sí, muchas gracias Ahí estamos cumpliendo ahí con esa petición Para el amigo que pidió ahí La otra se la debemos compas Y nos pide algo otro también Ahí estamos a la orden Vamos a cantar otra más Y yo creo que nos vamos ahí a una pausa Luego vamos a continuar No sé dónde está ahí Quién me puede marcar el tiempo Nos vamos con otro tema Y esto dice como hemos venido a disfrutarlos Excelente Nos vamos entonces con mi último deseo Con mucho cariño para todos los presentes Para que, bueno, también vean que Pues sí, también hay algunos temas Un poco nuevos, ¿verdad? Así que Esto se llama Mi último deseo A decirlo, campirano, cierreño Saluditos compadres Saluditos la buena Eso no dice